Mi nombre es Roberto Chamucero Castro, soy el actual presidente nacional de CONFECOLPEN, la Confederación Colombiana de Adultos Mayores. ¿Ese tema lo manejaría? Roberto, yo te colaboro en la cuarta parte. Sí, en la cuarta parte, arrancamos la otra parte. Ya los que estamos en CONFECOLPEN, la mayoría de los directivos somos de más de 60 años, yo tengo 65, nos sentimos plenamente vitales y queremos ser útiles a la sociedad, ayudando, construyendo, organizando, haciendo propuestas y planteando procesos que sean de beneficio, no sólo para nuestro sector social, sino para el conjunto de la sociedad. Naciones Unidas determinó que el 1 de octubre sería la fecha, el Día Mundial de las Personas Mayores. En la tarde tendremos una reunión en Vicepresidencia de la República para plantear nuestro documento y para que sea una de las formas de celebración y de proyección de avance de los derechos de estos adultos mayores con nuestras propuestas. Necesitamos que el Estado colombiano apoye la suscripción de un convenio internacional sobre los derechos de estos adultos mayores. Para el año 2045, los mayores de 60 años en el mundo superarán a los menores de 14 años y Colombia es el primer país de América Latina con mayor aceleramiento de envejecimiento. Una convención de derechos de personas mayores ayudaría a Cambiar la actitud hacia las personas mayores Incrementar la visibilización de las personas mayores Y evitar discriminación contra la edad A clarificar las responsabilidades de las personas mayores A mejorar la rendición de cuentas Y a proveer un marco jurídico para la toma de decisiones Hablamos de un convenio internacional Me parece que habría que elaborar una propuesta de borrador Que pudiéramos poner a consideración Y iniciar Lo segundo que estamos planteando es El subsidio social universal Que es una forma de hacer realidad los derechos a una vida digna Como lo dice Roberto, Colombia tiene en este momento 44 millones de habitantes 4.400.000 de ellos son personas mayores de 60 años Estamos hablando de 1.600.000, 700.000 que tienen una pensión Entonces fácilmente se deriva que existen 2.700.000 personas mayores De las cuales el 40%, 40 y tanto por ciento está por debajo de la franja de pobreza ¿Por qué subsidio social universal? Porque se habló del estudio De la propuesta de una pensión Hablar de una cantidad de 80 o 70 o 60 billones de pesos Es una cifra absolutamente irracional Se llegó a la conclusión de hablar de algo por debajo del salario mínimo Que se constituye como subsidio Esta propuesta le está diciendo al Estado ¿Dónde están los fondos? Y nosotros lo planteamos como una inversión No como un gasto Como una inversión Que puede ayudar a mejorar la economía Mejor la distribución Una ayuda en áreas de generar consumo Ampliar el consumo por la base Yo diría que miremos, Roberto Cómo elaboramos un texto Porque en este momento es la oportunidad Para introducirlo en el plan de desarrollo Miremos en lo posible y no en lo ideal Y nosotros nos comprometemos a hacer la gestión con el Departamento Nacional de Planeación Lo tercero es que estamos planteando que haya una mayor participación En la Constitución existe la participación Que entiendan que el adulto mayor tiene unas disposiciones pero que no se cumplen Entonces nosotros queremos que tengamos participación e injerencia en los planes Tanto de desarrollo cuando se van a construir como en los presupuestos Porque nosotros sabemos que el gobierno se puede reventar Con tanta asistencialismo Entonces es mirar Cómo generamos unos proyectos productivos Y ya la Confederación Tiene unas propuestas Orientadas hacia Los adultos mayores en proyectos productivos Correcto Ahí digamos En desarrollo Los pactos regionales Por la prosperidad democrática Entonces yo tengo una cita la semana entrante con el doctor Miguel Peñalosa Y le plantearía que ustedes fueran tenidos en cuenta para participar en esas reuniones Donde se discute la política social a nivel de la región Y finalmente estamos planteando una forma de operativizar esto En el sentido de un programa nacional Que tenga en cuenta un desarrollo de estos derechos Nosotros creemos que hay que hacer mucho énfasis en la difusión de los derechos No solo entre las personas mayores Hacia el conjunto social Es un programa nacional de capacitación Y de difusión de estas normas Y alrededor de ese tema nosotros pensamos que podemos desarrollar la estructura de red No solo de confecortes Sino de organizar mejor toda la estructura organizativa que tienen las personas mayores Es como la síntesis Yo les solicitaría a ustedes que elaboráramos una propuesta para El programa de derechos humanos de la presidencia de la república Y esa sería, digamos, como los compromisos me parece muy importante La organización de ustedes, los felicito de verdad Entraríamos en una etapa pues de seguimiento de estas cosas Y de comunicaciones con ustedes Para que podamos tener resultados Sobre estas cosas que hemos hoy discutido Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias